buenas familia hoy vamos con un lomo en salsa que queda para chuparse los dedos jugosísimo lomo a los tres vasitos una receta tradicional que no te puedes perder porque es muy fácil y con poquísimos ingredientes vamos a salir con la receta que empezamos un trozo de cinta de lomo o lomo ya cortado en lonchas aproximadamente kilo y cuarto una cebolla grande dos hojas de laurel si las tenéis más pequeñitas le podéis poner tres un vaso de leche si tenéis leche que podéis tomar leche de vaca leche entera yo tengo aquí bebida de soja estos vasos son de 200 mililitros si no tenéis estos vasos que aquí son muy comunes podéis utilizar cuatro quintos de taza de leche como os he dicho bebida de soja vino tinto y aceite de oliva virgen extra y luego sal y pimienta pimienta tengo ya que rellenar el bote os voy a dejar aquí en la esquinita cómo hacerlo para no tirar estos botes que supuestamente son descartables así que lo primero que vamos a hacer es cortar el lomo de aproximadamente un dedo de grosor un poquito más gorditos para que no nos queden secos y la cebolla en una sartén al fuego ponemos a calentar nuestro aceite de oliva virgen extra cuando el aceite esté bien caliente vamos a poner el lomo y lo vamos a sellar por ambos lados de esta forma nos va a quedar muy jugoso cuando esté sellado por ambos lados lo retiramos a un plato y en el mismo aceite vamos a pochar la cebolla cuando ya tengamos la cebolla pochada al punto que nos guste lo que voy a hacer ya va a ser retirarla al vaso de la batidora también podéis hacerlo en la licuadora vamos a poner en la cebolla el vaso de vino y el vaso de leche o en el caso bebida de soja y con la batidora de mano o la licuadora lo vamos a triturar todo muy bien mientras el aceite ya ha enfriado un poco y lo que voy a hacer es retirarlo prácticamente todo a un vaso para cocinar la carne y la cebolla está muy bien esa cantidad pero ya para la salsa me parece un poquito excesivo así que retiro el resto a un vaso y este aceite una vez que esté frío lo voy a colar y lo podéis utilizar en otra preparación en otra comida de acuerdo y colocamos de nuevo la salsa al fuego colocamos también las hojas de laurel y vamos a ir moviendo para que no se nos pegue y se vaya espesando la salsa y se vaya cocinando aproximadamente dos minutos ya he espesado un poco vamos a bajar el fuego y vamos a poner nuestros filetes de lomo dentro todo el jugo que hayan soltado también vamos a ponerlo ahí mirad veis que están sellados por afuera pero por dentro están rositas así que vamos a dejarlo ahí dentro ahora que se cocinen los vamos a dejar así de vez en cuando iremos poniéndolos de abajo arriba llevan ya cocinándose 10 minutos a fuego fuerte y lo que hago es retirar los filetes al mismo plato donde los tenía antes y ahora ya veis que queda muy poquita salsa vamos a dejarla nada un minutito o dos más que termine de espesar por sí sola sin agregarle harina ni maicena ni nada de nada servimos y a disfrutar junto con una ensalada y un buen pan casero de esta receta fácil tradicional y deliciosa que no os podéis perder nos vemos como siempre en la próxima receta fácil y deliciosa como esta que aproveche